que tal amigos como estan? soy Bernardo Mendes y bienvenidos al primer programa de empaque sorpresa donde abriremos este productos que venden en las tiendas y cosas similares donde viene algún producto sorpresa y este pues el día de hoy vamos a iniciar nada más y nada menos con la promoción de beatball y spider-man de regreso a casa vamos a abrir dos en hitos de los edición que tienen figura gratis y un hito que tiene una tarjeta edición especial y pues vamos a ver que nos sale bienvenidos esto es empaque sorpresa y pues bueno vamos a empezar con el primer capítulo de empaque sorpresa y tenemos uno de los mitos que trae cinco figuras de el hombre araña y el buitre son cinco diferentes como lo pueden ver de este lado tenemos al hombre araña que se está balanceando al buitre el hombre araña cruzado de brazos en posición de acción el buitre y en posición de acción el hombre araña entonces vamos a ver qué tal lo sale y además otra cosa que hacemos o al menos que hago yo es coleccionar los empaques los empaques que salen en las películas son empaques muy especiales porque solamente salen una vez y no vuelven a salir en la vida así que pues aprovecho y yo guardo los empaques para este guardarlos para la prosperidad eso está muy bonito porque ya queda aquí el empaque aquí trae el hito y lo puedes guardar porque además este si no puedes comerlo o no lo comes o se lo puedes dar a alguien está padrísimo porque tiene un empaque diferente y nos sale el buitre entonces vamos a ver qué tal está el buitre de el hombre araña y aquí está la primera imagen está increíble está muy 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 bonito aquí está aquí lo pueden ver y ya salió el primero y entonces vamos con el siguiente aquí está nuestro primer mito vamos con el segundo una figura gratis del hombre araña a ver qué tal y a ver qué nos sale el mismo no no es cierto no es el mismo es el otro buitre ya tenemos dos buitres tenemos de hecho los dos buitres tres que son que es este la edición normal como pueden ver aquí es este y es este que tiene la pierna doblada que está aquí y este es el de acá entonces ya tenemos a los dos buitres y nos faltan dos hombres araña lo cual está sensacional y ahora vamos con el otro que es el nito pequeño que trae tarjetas gratis recuerden que la en la promoción de bimo cuando salió esta promoción traía en algunos productos tatuajes en otros tarjetas y en otros las figuras entonces en este caso son las figuras y estas son las tarjetas y son 12 tarjetas diferentes lo cual para los que no coleccionamos es un poco complicado porque son muchas tarjetas y luego no salen pero bueno entonces vamos a abrirlo con cuidado para guardar la envoltura para el futuro y vamos a poner aquí un platito sale el nito y tenemos una tarjeta que está aquí adentro vamos a ver si la podemos este sacar o se va a quedar ahí está si se puede si se puede si se puede sacar la tarjeta y aquí está bueno aquí tenemos nuestro empaque de nito y aquí está la primer tarjeta que está muy chistosa porque se alcanza a ver todo lo que viene aquí atrás como pueden ver no se alcanza a distinguir es vultor es este el buitre pero está muy chistoso esta tarjeta no sé si está mal impresa o así son está muy curioso pero bueno esta es la primer tarjeta tenemos nuestros dos empaques para coleccionar y nos salieron dos figuras de el buitre de la película de el hombre reña de regreso a casa y para guardar este tipo de empaques es muy fácil lo que tienen que hacer es primero este limpiarlos este con algo y desinfectarlo también con algo para poderlo guardar y que no guarde ningún residuo lo guardan en un libro en una libreta y con eso es suficiente o en una carpeta donde guarden todas sus colecciones como en como es mi caso donde tengo este todas las envolturas y cosas especiales de lo que sale en los productos de las películas entonces terminamos este capítulo de empaque sorpresa nos salieron los dos buitres y esta tarjeta edición especial nos vemos en el próximo capítulo de empaque sorpresa soy Leonardo Méndez adiós a